Ahora vamos a conversar que ya está en la línea vía Zoom al abogado Juan Rivera que aspira a ser presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Juan, buen día. Bienvenido a Noticias CTV. ¿Cómo está usted? Disculpa, Juan, que no tengo tu retorno aquí. Dame un minuto. Hanover, no escucho. No escuché lo que dijo Juan. Disculpa. Juan, ¿usted me escucha, mi Juan? Juan. Para los amigos y amigas televidentes, eso es normal. En vivo que estamos y esto es una entrevista que vamos a hacer con Juan Rivera, quien es abogado de la República y aspira a ser presidente del Colegio de Abogados de aquí del país. Entonces estamos tratando de conversar con él, pero yo no tengo retorno. No escucho. No soy amigo y amigas televidentes. No sé si ustedes lo escuchan, pero yo no lo escucho. Jano, vamos a hacer el intento otra vez. Juan, salude para ver cómo está el audio. Juan, lo vemos bien, lo que no lo escuchamos. No sé si tiene el micrófono apagado. Enciéndalo. Vamos a ver. Ahí lo estoy escuchando más o menos. Habla otra vez. Vamos, no sé si me... Después, Jano, otra vez. Voy a ver si aquí la bocina es Jano. Oye que tiene el micrófono apagado. No, está encendido. ¿Perdón? Está encendido el micrófono. Juan, estamos resolviéndolo del sonido, que yo no lo escucho. Sí, cómo no. Ahora lo escucho un poquito. Habla otra vez. Ah, qué bien, qué bien. Decía que era un placer estar en el programa en esta mañana, compartiendo con tu selecto público. Ahí yo lo escucho muy lejos. Jano, yo lo escucho muy lejos. No sé si la bocina aquí está un poquito baja. El retorno mío está un poco... Está bajo el volumen, pero no lo escucho bien. Con el retorno, realmente. Esto es normal en vivo, Juan. Usted sabe que la televisión ahora en vivo es así, más Zoom. A veces Zoom nos engaña. La tecnología a veces nos engaña. Pero es parte del proceso para uno irse adaptando a esta COVID-inat. Hay que adaptarse a esto. A esta nueva tecnología. Ya la televisión es así, con rígida. Ahora no. Ahora no. Dígame. Que el pueblo conoce de la situación de la tecnología. De manera que estamos bien. Ahí yo lo escuché casi bien. Jano, casi no lo escucho. Voy a decir... Súbeme aquí, retorno. Sí. ¿Usted me escucha a mí? Siempre. ¿Cómo lo hacemos? Juan, ¿qué le motiva aspirar a ser presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y cuál es la situación que está viviendo el colegio en estos momentos? Vámonos. Aunque le escucho poco, le cuento que este proyecto hacia la presidencia del Colegio de Abogados no es una motivación personal. Es que tengo más de tres lustros en el ejercicio gremial contribuyendo al... Hay un retorno ahora. No sé si me escucha. Por favor, indicarme si estoy en el aire. Sí, estoy en el aire. Vámonos. Decía que son mis colegas los que me han pedido que acepte representarlos en una candidatura. Esto ocurrió hace dos años y medio y en eso estamos. Hemos podido nuclear un selecto y amplio grupo de colegas que tenemos una propuesta para transformar el Colegio de Abogados de la República Dominicana. El próximo 5 de diciembre, finalmente, habrán elecciones generales, las cuales fueron suspendidas el año pasado por los temas que todo el público y la comunidad jurídica conoce. Pero ya no hay vuelta atrás. Definitivamente, la actual administración del colegio, que se ha quedado ahí a la brava, de manera de facto, habrá de salir de la administración del colegio y dar paso a una nueva visión, a una visión transformadora de la organización de los abogados. Nosotros queremos decirle al público que estas elecciones llegan en un momento crucial porque estamos inmersos en una crisis, una parálisis de los servicios judiciales que ha perjudicado notablemente el ejercicio profesional de la abogacía. Pero además, también ha tenido consecuencias nefastas económicas e institucionales en toda la República Dominicana, porque no se puede concebir un Estado, una nación funcionando sin el sistema de justicia. Y la razón fundamental de esta parálisis ha sido un error en la aplicación de los procesos de cambio por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial ha pretendido poner de golpe y porrazo procesos tecnológicos virtuales sin la debida preparación, sin el debido agotamiento de la etapa previa de socialización, programación, ensayo, planes pilotos. Y esto ha ocasionado un blackout en el sistema que está perjudicando notablemente a todo el mundo, a todo el mundo. Los platos rotos lo está pagando la abogacía porque, a men de que los abogados vivimos del ejercicio profesional y los ingresos son casi nulos, no hay duda de que tenemos una gran carga emocional con la demanda de los clientes. Por resultados, cada día nos encontramos con experiencias verdaderamente lamentables en donde fracasan las audiencias, en donde los documentos no aparecen, documentos que se depositan no aparecen, en fin. Por eso nosotros queremos continuar haciéndole el llamado al Poder Judicial de que nos sentemos a conversar para revisar la implementación de estos procesos, para tratar de hacerlos más eficaces. Nosotros no nos oponemos a la virtualidad. Sabemos que ese es el presente ya y es el futuro, pero no se nos puede ocurrir crear un problema mayor. No, hay que hacer de la justicia un servicio infuncional, que es lo que está pasando. Por eso la abogacía dominicana debe ir a votar el día 5, porque por no tener un interlocutor válido en el colegio de abogados, donde tenemos personas que lo que hacen es actividad personal, de promoción personal, populismo gremial. Entonces no hemos podido resolver esta situación. Nosotros necesitamos un gremio que dirija a todos los abogados, que si hay que luchar, bueno, pues que esta lucha sea organizada, que esta lucha sea escalonada. Juan, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ok, vamos por parte, porque usted ha tocado muchos temas. Primero, para que oriente a los amigos y amigas televidentes, ¿cuál es el estatus del colegio de abogados de la República Dominicana en estos momentos? ¿Qué se encuentra? ¿Qué es lo que pasa? O sea, para que la gente tenga una idea primero, y después vamos al sistema judicial. ¿Cuál es la situación del colegio de abogados? ¿Está secuestrado? ¿Está abierto? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque debieron haber elecciones el año pasado. En diciembre de 2019 debieron darse las elecciones, pero estas tuvieron que ser suspendidas porque el actual presidente tenía montado un fraude burdo, ¿no? Y entonces un tribunal vía una sentencia suspendió las elecciones. Él terminaba su periodo el 7 de enero de este año, de manera que tiene más de 10 meses de facto. Pretendió, entre enero y esta fecha, hacer cuatro elecciones clandestinas. Y con Gallardía, la abogacía dominicana, se la pudo suspender. Finalmente se ha fijado una fecha que no deja de tener problemas porque él continúa con una nueva comisión, pero esta vez con un control más férreo. Incluso el presidente de la comisión electoral es él, porque él es el que toma las decisiones. Entonces, tenemos un colegio de abogados paralizado, su directiva no funciona, los servicios no funcionan, aunque sí reciben cantidades millonarias. Y esto hay que terminarlo porque no tenemos interlocutor válido frente al sistema, ni tenemos una institución que atienda los temas de salud, los temas de pensiones, el trabajo de la educación continuada. Realmente hay una parálisis total. Y esto debe conjurarse el 5 de diciembre. Juan, usted habla de ingresos. El Colegio de Abogados de la República... No se escucha acá el... ¿Perdón? No se escucha. ¿Ahora me oyes? Vamos a ver. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Perfecto. Usted acaba de hablar... ¿Me escucha bien ahí? Perfectamente. Perfecto, no se preocupe. Eso es normal en la tecnología que nos traiciona. Fallamos nosotros seres humanos. Imagínese usted la tecnología hecha por nosotros. Juan, usted acaba de hablar de ingresos. En el Colegio de Abogados de la República Dominicana Oriente, ¿cuáles son esos ingresos? ¿Y cuál es el concepto? ¿Por cuál concepto introducen esos ingresos? Y si maneja dinero, ¿cuál cantidad de dinero está manejando el Colegio de Abogados? Un ejemplo, en este caso, Miguel Surún Hernández, ¿quién es el actual presidente? ¿Qué cantidad de chelitos ha manejado, según usted? La cantidad total es el secreto mejor guardado, porque estamos ante una presidencia que no informa adecuadamente. Sin embargo, como nosotros hacemos la tarea, hemos oído información suelta que da el presidente, y nosotros sabemos, por ejemplo, que este año la Procuraduría General de la República le habrá entregado 35 millones, solo la Procuraduría. La Tesorería de la República Dominicana le entrega 4.5 millones. No estoy inventando nada, esto es revelación que ha hecho el propio presidente, ¿no? Y la Cámara de Comercio y Producción, en las mismas revelaciones que se han hecho, le entrega 4.5 millones mensuales el 2-2. De manera que nosotros calculamos que lo dicho por él arroja una cantidad de 15 millones de pesos mensuales. Nosotros sospechamos que es el doble, pero no voy a hacer un ejercicio especulativo, porque sabemos, por ejemplo, que el Colegio de Abogados debe estar recibiendo, por ingresos propios, una suma de 40 mil pesos al mes, lo que hace 800 mil pesos aproximadamente al año. En la gestión de Miguel Surún Hernández, que tiene dos periodos más un año adicional que se ha robado, ¿verdad?, en el ejercicio de la función, él ha recibido 700 millones de pesos. ¿Y cuáles han sido los resultados? O sea, ¿qué presenta el colegio como gestión, como obra? Una casa que compramos fiavo por 20 millones de pesos. Realmente esta ha sido una administración que en términos financieros ha sido un fiasco y se le ha pedido información por todas las vías. Existen sentencias de los tribunales ordenándole que dé información y ese señor no aporta ninguna información. Él es un dirigente que hace propaganda, mucha propaganda. Él es muy bueno haciendo show en los medios, haciendo querellas, ¿no?, tomando las páginas de los periódicos, pero ha sido una gestión que en términos de transparencia ha sido un fracaso total. Mientras él maneja cantidades millonarias, todos han visto el espectáculo dantesco de colegas que algunos tienen hasta que vender cositas en la calle para sobrevivir, porque le llegó el periodo donde no hay productividad y el colegio no ha ido en su mano, amiga. Pensamos la pandemia y los abogados en el interior y en la capital, vía las asociaciones, tuvieron que hacer colectas para hacer solidaridad con los colegas más carenciados. Eso pasó en ASO, eso pasó aquí en Santo Domingo Oeste, que hay unas asociaciones responsables. Se ha expresado la solidaridad, pero el colegio ha hecho caso omiso a los llamados y a los gritos de la abogacía. Juan, no se oye el audio, Eliott. Ah, no escuchas, y ahora me escuchas. Juan, y cuántos, para que la gente tenga una idea más o menos, son ustedes los abogados que pertenecen al colegio y tienen derecho al voto para este 5 de diciembre. 5 de diciembre es así, las elecciones. El 5 de diciembre tienen derecho a votar 68 mil. Perdón. El colegio. Perdón, repítame la cifra otra vez. ¿Cuántos abogados tienen derecho al voto? No se escuche el comentario de nuevo. Aquí entro. Adelante, a ver si lo oigo. No, discúlpame. Repita la cifra de cuántos abogados tienen derecho al voto y cuántos colegios más o menos hay para ya votar este 5 de diciembre. Sí, mire, son 68 mil. La abogacía está acostumbrada a acudir a votar, ¿verdad? En cada lugar van a los palacios de justicia de ordinario y ahí se habilitan las cantidades de colegios dependiendo de la población. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Santo Domingo ponemos 50 colegios porque es el lugar de mayor votación en donde vota tanto la provincia como el distrito. Y en las provincias grandes como Santiago, La Vega y demás se ponen diversos colegios para que ello fluya, ¿no? Tuvimos problemas porque el Poder Judicial no quiso prestar las instalaciones el año pasado debido a las inconductas de la actual administración pero nosotros aspiramos a que las tensiones bajen, ¿verdad? Que haya comunicación con el Poder Judicial y puedan prestar los locales. También se usan las escuelas. Es un proceso que se monta rápido y cuando se hace de buena fe, como ha pasado en 36 años menos en la gestión de Miguel Zurún, los abogados podrán ir a votar libremente por el candidato de su preferencia. Nosotros esperamos una participación masiva porque pienso que estas personas que usurpan la dirección del colegio deben ser desalojadas con el voto mayoritario de la abogacía. Nosotros creemos en la democracia y para dirigir una institución usted tiene que tener el aval del soberano. No sabemos cómo el actual presidente se ha quedado ahí manejando fondos si no está habilitado porque su periodo culminó. Otro elemento importante es que el actual presidente de la ley 319 que regula el colegio de abogados le prohíbe la reelección otra vez. Él lo está intentando, de ahí todas estas engañifas para poder evadir que lo vayan a anular en una comisión electoral que sea trampa frente. Y bueno, estaremos en la lucha, pero nosotros no vamos a permitir que el actual presidente siga un día más en la dirección del colegio de abogados porque no solo su periodo de término, sino que ya no cuenta con el voto de apoyo de la abogacía para continuar al frente. Estamos conversando con el abogado Juan Rivera quien aspira a ser presidente de su gremio que aglutina a los profesionales de la toga y virrete. ¿Es así, sí o no? Juan, ¿quiénes te apoyan? ¿Quiénes componen tu plancha? Porque sería un poco egoísta no hablar de quiénes están a tu lado. Y yo veo que el actual presidente hace rueda de prensa, hace actividad y por eso está solo. Nunca lo veo acompañado. Siempre anda solo, como la mala reina. No sé por qué. No me voy a mentir juicio de valor en eso. Ahora, me gustaría que tú resaltes quiénes te están apoyando y si tú más o menos, si nada más estás aspirando tú solo, si hay otras personas, porque con todo el respeto que te merecen, que tú, a ti que te estamos entrevistando, pero que la gente sepa si hay otras planchas también que aspiran, que quiere saber que de qué ya ustedes se unan. Lo primero es que sí, en cada periodo hay muchos abogados que presentan candidatura, presentan un afiche. Ahora, yo le puedo decir, y nosotros aplaudimos la participación, vamos a la abogacía, a que no solo vaya a votar, sino que presente candidatura. Sin embargo, en el escenario actual, la única candidatura orgánica, es decir, que viene de un proyecto de organización y de aporte en el colegio, es la nuestra. No porque seamos entes especiales, sino que a nosotros se nos ha sumado lo más granado del gremialismo de abogados en la República Dominicana. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, no solo una plancha bien equilibrada, con personas especialistas en todas las materias, en todas las especialidades del ejercicio profesional, pero tenemos gente que ha hecho mérito, que le favorece la meritocracia en el ejercicio jurídico. Por ejemplo, nosotros llevamos de candidata secretaria general a Milagros Ricardo, que es una persona con una amplia experiencia de Estado y gremial, fue candidata a la presidencia una vez, Milagros Ricardo. Tenemos también a Wenchi Wilkinson, que es un abogado notable. Nosotros tenemos también a Mélido Mercedes en San Juan de la Maguana, por decirle a las personas que ocupan cargos en la plancha. Manuel Mateo Calderón, que dirige nuestro equipo de campaña en el Gran Santo Domingo, a Máximo Calzado. Son centenares de colegas que tienen mucha tradición. Nosotros tenemos diputados, regidores regalados. Francisco Regalado, el regidor más votado de la capital que ha sido por 10 años, miembro de nuestro equipo, está con nosotros. Eris Ángel Gómez, que es el jefe electoral nuestro por 10 años también, porque nosotros hemos creado equipo para hacer aporte y hemos estado juntos. Mireia Burgo, en la provincia de Santo Domingo, Quijín de la Rosa, en San Pedro de Macorís, Carlos de Pérez, en La Romana, persona que fue incluso candidato al alcalde, ¿no? Luciano Rincón, en Yuma. Podemos hacer un paneo por todo el país y en todo el país nosotros tenemos un equipo de trabajo sólido, ¿eh? Desde Dajabón a Higüey, pero un equipo de trabajo que se conoce desde siempre y hemos incorporado personas independientes de las asociaciones. Por ejemplo, a nosotros nos apoya la única asociación de abogados evangélicos que funciona en el país, dirigida por el reverendo Natanel Mercedes, que es el secretario de cultos de nuestra organización. Tenemos el apoyo del presidente de la asociación de abogados del este, de la provincia de Santo Domingo, Nerín Pérez, y así sucesivamente. Qué bueno, 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 Juan, gracias por estar con nosotros, de verdad, deseamos éxito y suerte en esta tarea ardua que no es fácil ganarle. No sé cómo surumbo aspirar otra vez y él no puede aspirar si los estatutos no le dan pelo, le está disfajado. Juan, te deseamos éxito, cuenta con nuestro apoyo. Un último mensaje ahí cortitico, Juan, que tú le quieres enviar a toda la clase, a todos los abogados, rapidito. Que hay esperanza en el futuro del Colegio de Abogados de la República Dominicana y contamos con su apoyo este próximo 5 de diciembre. Bueno, gracias, Juan, Rivera, quien estuvo con nosotros aquí en esta mañana, hablando de sus aspiraciones para presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias, Juan, feliz resto del día. Gracias por estar con nosotros. Ustedes escuchan su propuesta ahí, de Juan. Compartimos con él. Yo no sé de ese dato que el Colegio de Abogados manejaba tanto dinero. Preocupante eso. Miguel tendrá que explicar, Miguel Surún, actual presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana en que ha gastado todo ese dinero. y también no sé por qué cada vez que hace denuncia él está solo también. Yo no veo ese gran apoyo que tenga Surún y cómo es posible que si ya tú no puedas tirar más tú quieras seguir. Aquí la gente queda dueña de los gremios. Aquí la gente se queda dueña de los gremios. Y hay que tener cuidado con eso. Antes de irnos, señor director, si es posible, en un par de minutos, una imagen que yo le envié es que el almal de la República Dominicana apresó a tres hombres ocupándole dos fusiles automáticos, una pistola, dos radios de comunicación, 42,400 pesos y tres celulares. Un operativo realizado en la comunidad de Boca Cachón de la provincia de La Romana. Los detenidos son Alejandro Santana Beltré, alias Bae, de 57 años, Ronel Torrijo Mercedes, Alia Miguelo, de 46 años, y Joan Baez Pérez, de 37 años, mientras que se persiguen otras nueve personas que lograron huir ante la presencia de los miembros del cuerpo castrense. El apresamiento ocurrió en las costas de Boca Cachón, de esta ciudad de Higüey, ocupándole a los mismos una pistola marca Tengo varias pistolas, varios calibres también, hasta una M16. ¿Qué es esto? Y Cal, tú, no, pero armaba hasta los dientes que estaban esta gente. Bien, por la madre de la República Dominicana. Nada, sobre todo la justicia, por cierto, hoy en el Congreso será evaluado, los senadores van a escuchar a Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral, quien aspira a ser titular o no ser titular, que aspira a ser presidente de la Junta Central Electoral. Será evaluado él y en el día de hoy vamos a dar seguimientos e informaciones. Siguen muchas actividades en el día de hoy, vamos a esperar cómo va a actuar el gobierno frente a esta pandemia del COVID-19, que es una realidad en la República Dominicana. Los países que han abierto han tenido que cerrar otra vez, hay que tener cuidado con lo del COVID. ¿Ok? Y que, por cierto, que los turistas que han sido evaluados o le han hecho la prueba cuando lleguen al país, ninguno ha dado positivo hasta ahora. Gracias a Dios. A ustedes, gracias por su sintonía. Misión cumplida por el día de hoy. Nos reencontramos mañana en otra entrega más de este espacio Noticias CTV y mucho más. Hasta entonces. Noticias CTV Noticias CTV